¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si busco más de mí o más de ti Ven, que esta ser de amante me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Listo, apágame la luz y nos vamos ¡Qué manera de cantar de Susan Ochoa! Tan pequeñito y con tanta potencia usted Recibe el aplauso, el beso en realidad De su entrenador Eres lo máximo Eres lo máximo Lo máximo, lo máximo Muy bien, encantado ¡Qué manera de interpretar, Susan! Llega usted pero al corazón directo Maestra Eva Young ¿Cómo sintió esta presentación? Yo soy tu fan Soy tu hincha, de verdad ¡Qué manera de interpretar! Yo creo que eres una de las mejores voces Del equipo de Yanny Una de las mejores voces Si no, si es que no eres la única En realidad Te admiro mucho Espero que tu carrera sea muy larga Y que tengas todo el tiempo del mundo Para que te conozcan y sepan Quién, quién eres tú Felicidades mi amor Gracias maestra Qué bueno que hayas regresado a los escenarios Y estés cantando nuevamente Me da mucho gusto John Marco Su comentario Su esfuerzo es maravilloso Tu dedicación es hermosa Hoy día lo hablábamos en el ensayo Yo cuando primero conocía a Susan Sentía que ella tenía Hacía cosas muy buenas ademanes Cuando cantaba Parecía que declamaba las canciones Yo le decía Hay algo en ti que hay que sacar Sácate esa Eso es como una protección para ella Y poquito a poquito se ha dejado ver Hemos sacado de ella cosas Esas cosas que hacía demasiado exageradas Y de repente hemos visto en ella A la Susan que yo conozco A la que no suelta la voz de frente Sino que de repente dice ¿Qué será de ti? Necesito saber... Y empieza a cantar ese abecito Y de repente viene un flechazo al corazón Así de ¡Pah! Te quiero mujeres Es lo máximo Es lo máximo